La marcha convocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México, generó un derroche económico que afrontará el erario, aseguró el presidente del PRI en Chiapas, Rubén Suárez Quinca. Y el dispendio económico que trajo consigo, que aparte está documentado, pues lo padecemos y lo pagaremos todos los mexicanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que a diferencia del 13, ponerse a hacer cuentas de cuál tuvo más o cuál tuvo menos, si se llenó el Zócalo o si no se llenó, yo creo que eso es lo de México. El diputado local manifestó de manera textual que se utilizó la fuerza del poder del gobierno de la República para poder realizar una marcha de tal magnitud. Está documentado, a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero yo creo que se utilizó la fuerza del poder del Estado, y del Estado me refiero al ejecutivo, a la federación, para que se diera todo lo que pasó el día de ayer. Lamento que el presidente de la República haya convocado a una marcha como respuesta a una acción ciudadana que está en contra de la reforma electoral que propone. La marcha del día 13 tenía una causa, tenía un objetivo, tenía una causa justificada, que era defender la democracia, defender a nuestro instituto electoral, que le ha costado a todos los mexicanos en distintas épocas. Y bueno, sin duda, la del domingo fue una marcha convocada como una reacción, por así decirlo. Sin embargo, reconoció que Andrés Manuel López Obrador es una persona popular, aunque llamó factores externos a la movilización que se hizo de las personas para llevarlos a la Ciudad de México. Es innegable la popularidad que tiene el presidente de la República, era innegable que intervinieron también muchos factores externos para llevar el número de gente que ahí había, pero no era una causa genuina, no era una causa justificada. ¿Qué va a pasar? La otra semana, en 15 días, se les ocurre otra marcha, se les ocurre otro festejo, se les ocurre, no sé, otra posición. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.